Abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 62, vamos a leer desde el verso 10 en adelante Y dice la palabra del Señor Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra decir a la hija de Sion He aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con Él y delante de Él su obra Y dice la palabra Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada Qué bueno que comencemos a preparar ese camino Qué bueno que comencemos a allanar el camino Qué bueno que comencemos a limpiar el camino Qué bueno que nuestro corazón hoy se prepare para que sea limpio delante de los ojos de Dios ¿Por qué? Porque está claro cuando dice He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra Dios está hablando Dios se está asomando a la tierra Dios te está viendo Dios nos está viendo Dios quiere hacer cosas grandes en medio del caos que estamos viviendo Dios quiere hacer algo maravilloso en medio de lo que tal vez en estos tiempos de angustia estamos viviendo Y mire lo que dice la palabra Decid a la hija de Sion Tú eres esa hija de Sion Tú eres el que levantas tus manos y levantas canción delante de su perfecta presencia Tú y yo derramamos en todo tiempo alabanza y adoración delante de Él Por lo tanto somos la hija de Sion Somos llamados Sionitas Los Sionitas son los verdaderos adoradores que adoran al Señor en espíritu y en verdad Por eso el Señor te está hablando a ti y me está hablando a mí Y por eso lo declara a viva voz Decid a la hija de Sion Te está hablando a ti y me está hablando a mí He aquí viene tu Salvador Preparémonos Preparémonos para su venida Preparémonos para que no solamente mire desde los cielos con sus ojos Sino que también su presencia desciende en medio de nosotros En medio de nuestro hogar En medio de nuestra familia Y en medio de nuestra descendencia Y déjeme decirle algo Cuando Él desciende Wow Todo es transformado Cuando Él estuvo sobre la tierra y se acercó a los hombres Todo en ellos fue transformado Todos aquellos que decidieron seguirle Todos aquellos que decidieron acercarse a Él Fueron transformados Fueron sanados Fueron curados Sus heridas fueron sanadas ¿Por qué? Porque sencillamente tomaron la decisión de acercarse a Él Hoy acércate a Él con todo el corazón Porque la palabra dice He aquí viene tu Salvador He aquí su recompensa con Él Y delante de Él su obra Wow Extiende tu mano Extiende tu mano al cielo Y dile Señor Vienes con tu recompensa Para conmigo Para con mi casa Para con mi hogar Y para con mi familia Y no solamente trae recompensa Sino que tu obra Tu obra redentora Tu obra sanadora Tu obra libertadora Viene contigo Para traer libertad y sanidad A nuestras vidas A nuestra casa A nuestro hogar Y a nuestra familia Y escucha esto Mire lo que dice el verso 12 Y nos llamarán Pueblo santo Apartados Qué buen tiempo Para que seamos apartados Para Él Qué buen tiempo Para que seamos apartados Para Él Pueblo santo Apartados Para Él Apartados Para cumplir un propósito En Él Un propósito Grande Un propósito En nuestras vidas En nuestras familias Y en nuestras descendencias Pero no se queda ahí Mire lo que dice más adelante Y les llamarán Pueblo santo Redimidos de Jehová Su redención Ha sido extendida Para nuestras vidas Él ha traído Redención A nuestras vidas Él Ha perdonado Nuestros pecados Ha limpiado Nuestros corazones Él Ha hecho Maravillas En medio de nosotros Acepta Esas maravillas Que vienen de Dios Acepta Las promesas Que vienen de Dios Acepta Los milagros Que vienen de Dios En este tiempo Directamente Para tu vida Tu hogar Y tu descendencia Pero yo te quiero decir algo Para poder tomar Todas estas cosas De las cuales El Señor Está hablando En este tiempo Y te está hablando A ti Y me está hablando A mí Es necesario Romper Los cielos De bronce De tal manera Que Dios Derrame Sobre nuestras vidas La lluvia De bendición Esa lluvia Temprana Y tardía Que tal vez Tú y yo Estamos esperando Con ansias Romper El poder El poder De toda fuerza Espiritual Que se opone A la bendición Esta fuerza Espiritual Se denomina Maldición Y la maldición Impide Que la gracia De Dios Se manifieste Con todo Su esplendor Y plenitud En nuestras vidas En nuestra casa En nuestro hogar Y en nuestra familia Y hacen que las bendiciones No puedan llegar A nosotros Lo segundo Tenemos que comenzar A taladrar La tierra Tú que estás ahí Vas a tener Que comenzar A taladrar La tierra De hierro Tierra contaminada Por nosotros Tierra contaminada Por nuestros pecados Por nuestras maldades Por nuestras iniquidades Que de una De una u otra manera Hemos introducido En nuestra tierra Y se convirtió En tierra de hierro Que no produce Nada Solo sequedad Solo ruina Solo desolación Es tan dura Que hay dolor Hay amargura Nuestra tierra Debe producir Mosto Alegría y gozo Nuestra tierra Tiene que producir Trigo Pan Alimento No solo físico Sino también espiritual Nuestra tierra Tiene que producir Aceite El fruto Del Espíritu En medio de nosotros Mire Me asombró Esta mañana Me escribieron Y me dijeron Pastor Estoy hasta aquí Estoy hasta aquí De mi cónyuge Me dijo Pastor No diga mi nombre Obviamente Yo siempre callo El nombre De las personas Porque también Hay que cuidar Su integridad Y hay que cuidar Su intimidad Pero me contó Algo tremendo Me decía Pastor Cada vez que nos Sentamos a la mesa Mi esposo Y mis hijos Lo primero que sale De la boca De él Es maldición Y no solamente Maldición Hacia mi vida Sino también Maldición Hacia mis hijos Y de él Sale una cantidad De palabras Maledicientes Hirientes Prácticamente Me tengo que quedar Callada Me dijo esta persona Porque no puedo Ni siquiera Levantar una oración Delante de Dios Porque cada vez Que voy a levantar Una oración Su boca se llena De maledicencia Y yo le quiero Decir algo Esto no solamente Está ocurriendo En la vida De esta mujer Que me escribió Esta mañana Desesperada Sino que también Está ocurriendo En miles Y miles De familias Que en algún Momento Se acercaron A Dios Para entronarlo En sus vidas En sus corazones En sus hogares Y en sus familias Pero fíjese Cómo El enemigo Está aprovechando Este tiempo Para abrir Boquetes De maldición En medio De las familias Hogares Y descendencias Y yo le quiero Decir algo más Ya basta Tenemos que levantarnos Tú y yo Ya basta De ser cobardes Ya basta De estar allí Sentados En una silla Ahora es el tiempo De levantarnos Es el tiempo De comenzar A trabajar En lo espiritual Para que vengan Los mejores tiempos Para nosotros Es el tiempo De romper Y llevar A la cruz Del Calvario Toda maldición Que ha salido De nuestros labios Que ha salido De nuestros ascendientes Porque yo te quiero Decir algo Vamos a ver Algunas de las causas De pronto Algunas de ellas Cuadra con lo que Te está pasando a ti Número uno La desobediencia A sus mandamientos Yo quiero que Usted mire El libro de Deuteronomio Capítulo 28 Tal vez Deuteronomio Es una palabra Que a muchos Nos gusta Especialmente Deuteronomio Capítulo 28 Desde el verso primero Hasta el verso 14 Y cada vez Que la leemos Wow Eso la proclamamos A viva voz Pero cuando se trata De Deuteronomio 28 Después del versículo 14 Ahí si no queremos Ahí si decimos No Eso no nos gusta Eso no es para nosotros Pero yo te quiero Decir algo Que bueno que tú mires Una de las grandes causas Que trae maldición A nuestra vida Que trae maldición A nuestra casa Que trae maldición A nuestro hogar Y que trae maldición A nuestra descendencia En el verso 15 La palabra dice Pero acontecerá Si no oyeres La voz de Jehová Tu Dios Para procurar cumplir Todos sus mandamientos Y estatutos Que yo te intimo Hoy Que vendrán Sobre ti Todas estas maldiciones Y te alcanzarán Y vamos al verso 20 De Deuteronomio 28 Mire lo que dice Y Jehová enviará Contra ti La maldición Quebranto Asombro Y en todo Cuanto pusieras Tu mano Hicieres Hasta que seas Destruido Y perezcas pronto A causa de la maldad De tus obras Por las cuales Me habrás dejado Es una de las Grandes causas De maldición Una de las Grandes causas Es que nos hemos Apartado de él Una de las Grandes causas Por la cual Entra maldición A nuestras vidas Es que Lo hemos dejado A un lado Hemos tomado Nuestros propios Conceptos Nos hemos vuelto Religiosos No nos acercamos A él No pedimos Su consejo Ni siquiera Obedecemos Sus mandamientos Entonces algo Que tenemos Que comenzar A hacer Es Ni siquiera Procurar Es tomar Una decisión Es pararnos Firmes Es Establecer Principios Y fundamentos En medio De nuestro hogar Nuestra familia Y nuestra Descendencia Hasta tal punto Que comencemos A obedecer En este tiempo Lo que el Señor Dice en su palabra Comenzar a limpiar Nuestro corazón Comenzar A acercarnos A él Volver A ese Primer amor Que está Descrito En el libro De Apocalipsis Y que bueno Que hoy tomemos Esa decisión La segunda Causa Nuestros ascendientes Que vienen Por maldiciones Arrastradas Por nuestros Ancestros Paternos O maternos O por seguir Costumbres O líneas Religiosas Ahora Ahora No quiere decir Que tú Pagues Por los pecados De tus ascendientes Eso no va A suceder Eso está Descartado El problema Es que tú Sigues haciendo Lo mismo Que ellos En algún momento Hicieron Ya bien sea Por la fuerza De la costumbre Ya bien sea Por los rituales O líneas Religiosas A los cuales Ellos nos metieron Desde que nacimos O desde el vientre O ya bien sea Porque No nos hemos Apartado De la religiosidad Que cargamos Y que traemos Por parte De nuestros ascendientes Mire lo que dice Éxodo capítulo 20 En el verso 5 Para que a usted Le quede bien claro Para que tome Una decisión Para que no repita Historias Y esto yo le quiero Hablar a los descendientes Descendientes Ya basta De estar Repitiendo Las mismas historias De sus padres A los papás Y a las mamás Ya basta De que usted Repita Las mismas historias De sus padres Ya basta Pare Deténgase Por un momento Deténgase Por un momento Mire lo que dice Éxodo capítulo 20 Desde el verso 5 En adelante Que es una palabra Que habla precisamente Acerca de nuestros Ascendientes Dice la palabra No te inclinarás A ellas Ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte Celoso Que visito La maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación De los que me Aborrecen Pero miren Pero miren lo que dice El verso 6 Y hago misericordia A millares A los que me aman Y guardan Mis mandamientos Que tremendo esto Aquí nos detenemos Un poco No es que tú Pagues Por los pecados De ellos No Sino que Él visita Y en este tiempo Yo te quiero decir algo Los ojos De Dios Están Sobre la tierra Y te está visitando A ti Y me está visitando A mí Está visitando Tu familia Y está visitando Mi familia ¿Y qué está haciendo Él? Precisamente Contemplando la tierra ¿Y qué está viendo En medio de ti? Si tú estás Repitiendo Lo mismo Que hicieron Tus padres Por eso al comienzo Lo dije Ya basta De repetir Historias Sé que muchas Mujeres Han repetido Historias De sus padres Sé que muchos Varones Han repetido Historias De sus padres Y lo peor De todo esto Escuche bien Es importante Que usted Lo entienda Usted Está viendo Que sus hijos Están repitiendo Las mismas Historias Suyas Por eso Tenemos que Parar Tenemos que Detenernos La tercera Causa Son las prácticas Ocultistas Renuncia a ello Renuncia a lo que Hizo en algún Momento Con Ocultismo Con magia Negra Con magia Blanca Renuncia a todo ello Que tiene que ver Con sortilegios Con suertes Renuncia a todo aquello Con la cual usted Contaminó su vida Contaminó su economía Contaminó sus manos Contaminó su corazón Esas prácticas Ocultistas Con las cuales Usted se introdujo En un mundo De oscuridad Y de tinieblas Escuche Renuncie hoy Lleve Lleve eso Que en algún Momento Hizo A la cruz Del calvario Porque no se borra Automáticamente No es algo Automático No es algo Que acepté A Cristo En mi corazón Y entonces Eso se borró No vaya Delante de Dios Y reconozca Todo lo que hizo Mal delante De sus ojos Y llévelo A la cruz Del calvario Para que allí Se rompa Esa maldición Por causa Del ocultismo Que en algún Momento Usted practicó Yo conozco A un cristianos Sin señalar Solamente Quiero enseñar Cristianos Que hoy Aún se dan A la suerte Cristianos Que hoy Aún se dan Al sortilegio Y déjeme Decirle algo Esto ante los ojos Del Señor Es abominación La cuarta Causa Por sufrir Algún acto Traumático Puede ser Choques psicológicos Accidentes Abusos De todo tipo De todo tipo Emocional Físico Sexual Psicológico De todo tipo Es más Abusos Espirituales Sé que muchos De los que están allí Han sido abusados Espiritualmente Han sido abusados Por palabras De autoridades Espirituales Eclesiásticas Que se han levantado En contra suya Lo han levantado A usted A maldición Y a palabras De maldición Conozco muchos Que hablan De que te secas De que no vas A servir Para nada De que vas A ser un inútil Conozco a muchas Autoridades espirituales Que han sido Capaces De levantar voces Para destruir Vidas Hogares Y familias Que bueno Que hoy Nos levantemos Y todas esas Palabrerías Llenas de hechicería Y brujería La podamos llevar A la cruz Del calvario Y podamos Destruirlas Y yo le quiero Decir algo Eso se llama Abuso Espiritual Y ya basta Vamos a parar El abuso Espiritual Violencia Sé que muchas Mujeres Y muchos Varones Han sufrido Violencia De todo tipo Han sido Pordebajeados Han sido Deshonrados Han sido Dañados En lo más Íntimo Y en lo más Profundo De su ser Hoy es un día De sanidad Dios quiere Comenzar A traer Sanidad Al interior De las familias De la tierra Al interior Del corazón De cada vida De cada hogar Y de cada familia Y otra causa Por palabras De maldición Lanzadas O autoproferidas Y aquí me voy A detener Un poco Con el ejemplo Que puse Al comienzo De la persona Que me escribió Esta mañana Papás Mamás Que han creído En el Señor Y han aceptado Al Señor En su corazón Hijos Jóvenes Escuche Ya basta De que usted Levante su voz Para maldecir A sus próximos Y estoy hablando De todos Tanto de padres Sobre cónyuges Tanto de mamás Sobre cónyuges Tanto de padres Sobre hijos Tanto de mamás Sobre hijos Tanto de hijos Hacia sus padres Que es lo que hoy Se ve Que es muy común Que un hijo Se levanta Y maldiga A sus padres Y vemos Que cuando usted No honra A sus padres Sencillamente Se corta La bendición Sus vidas Son acortadas Y no porque Lo diga yo Es porque Está escrito Cuando usted Honra a sus padres Y estoy hablando De usted Varón Mujer Que también Fue hijo O en este momento Es hijo Cuando usted Maldice A sus padres Sencillamente Se acorta Su vida Se abre Un boquete De maldición Para su vida Viene la ruina Vienen los espinos Vienen los cardos Y ahí se queda Ahora Lo que ocurre Al interior De los hogares En este tiempo La maledicencia Que sale de la boca De los varones Contra sus esposas Wow Que tremendo Pare Deténgase Usted no sabe El hueco Tan grande Que usted abre Cuando abre Su boca Para derramar Maldición Sobre su propia Carne Y su propia Sangre Y que de decir De las mujeres Cuando levantan Su voz En contra De su propio Cónyuge Tenemos que parar Tenemos que Detenernos Tenemos que Volvernos a Dios Tenemos que Arrepentirnos Tenemos que Llevar todas Estas palabras A la cruz Del calvario Para que se Destruyan En el mundo Espiritual Para que el Señor Las sepulte En la profundidad De los mares Para que nunca Más Se acuerde De ellas Para que nunca Más Se levante Un argumento De destrucción Contra nuestras Vidas Casa Hogar Familia Y descendencia Por eso Tenemos que Detenernos Por eso Tenemos Que Parar Por eso Cuando Queremos romper Los cielos De bronce Cuando queremos Taladrar La tierra De hierro Significa Que hay Una situación Espiritual Que tenemos Que reconocer En nuestras Vidas Con problemas Serios Que afectan No solamente Nuestra propia Vida Sino que También Va más allá Hacia nuestros Descendientes Romper los cielos De bronce Y taladrar La tierra De hierro Es declarar Libertad Para nosotros Y para nuestros Descendientes Romper las causas Y dejar atrás Las consecuencias Y que el Señor Nos dé la oportunidad De limpiar Y colocar en orden Todo aquello Que está Desordenado En cada una De las áreas De nuestra vida Y esto Tiene un objetivo El objetivo Fundamental Es Comenzar De nuevo Cuantos Quieren Comenzar De nuevo Cuantos Quieren De verdad Entronar Al Señor En medio De sus Vidas Cuantos Quieren Entronar Al Señor En lo más Profundo De su Corazón Para que Venga Un verdadero Cambio Un verdadero Compromiso Delante De Dios Y el Establezca Propósito En medio De cada uno De los que Componen La familia Comenzando Por ti Y comenzando Por mi Yo te invito Para que Lo hagas Yo te quiero Decir algo Hay que romper Todo el poder De la maldición Existente Ya bien sea Presente O ancestral Que impide Que la gracia De Dios Se manifieste Con todo Con todo Su esplendor Y la palabra Lo dice En el libro De Gálatas Capítulo 3 Verso 13 Cristo Llevó Mi maldición Cristo Llevó Toda mi Maldición Porque Él en la cruz Del Calvario Se hizo Maldición Por ti Y por mi Por tu familia Y por mi familia Por tu hogar Y por mi hogar Está escrito En el libro De Gálatas Capítulo 3 Verso 13 Cristo Llevó La maldición De la ley Hecho por nosotros Maldición Porque la ley Nunca fue capaz De romper La maldición Al contrario La ley Te afirma En la maldición Por eso Cristo rompió La maldición De la ley Lo que hacía Que esa maldición Se ejecutara En tu vida Cristo la rompió Y la llevó En la cruz Del Calvario La llevó En su propio cuerpo La cargó En su propio cuerpo La cargó En su corona De espinas Cuando esa corona De espinas Fue clavada Sobre sus sienes La clavó En los clavos Y valga la redundancia Porque allí Exhibió públicamente Todo principado Y toda potestad Que tal vez En algún momento O en estos momentos Está gobernando Tu vida Y te tiene Como un títere Cristo llevó La maldición De la enfermedad En su espalda Treinta Treinta y nueve Latigazos Multiplicado Por tres Tres de esos Látigos Se clavaban En la espalda Del Señor Llevó la maldición Que anidaste En tu corazón Por la falta De perdón Cuando clavaron La espada En su costado Y con la punta De la lanza Tocó su corazón Por eso Este es el tiempo Este es el tiempo En el cual Se rompe la maldición Para darle cabida A la bendición Para que las puertas De bendición Se abran De par en par Para que en este tiempo Dios muestre Su gloria Su gracia Su amor Su bondad Y su poder Sobre cada vida Sobre cada hogar Y sobre cada familia Por eso Tenemos que tomar La decisión De pararnos firmes Si tú En algún momento Estás viendo Que estos síntomas Están polulando En medio De tu casa En medio De tu hogar Son visibles Lo estás viendo Estás viendo La amargura En tus hijos La amargura En tu cónyuge El dolor En tu corazón Si tú Estás viendo Que la economía No florece Si tú Estás viendo Que tus manos No generan bendición Si tú Estás viendo Que lo que se pronuncia En tu casa En todo tiempo Es maldición Ponle coto Porque este es el tiempo En el cual Dios quiere Traer bendición Dios quiere Abrir las puertas Y déjame decirte algo Las puertas Que él abre Nadie Las podrá cerrar Nadie Las podrá cerrar Cuántos dicen Amén Cuántos dicen Amén Y otro rompimiento Es el que se evidencia En nuestro interior Ahora quiero hablar Ahora quiero hablar contigo Ahora quiero tratar En lo más profundo De tu ser Ahora quiero Que tú mires Tu interior En las estructuras Mentales Que tenemos dentro En la condición De nuestro corazón Para llegar A este rompimiento Tenemos que humillarnos En la poderosa Mano de Dios Déjame decirte algo Ya basta De estarte sintiendo Por debajeado Que no vales Que no sirves Ya basta Que la deshonra Sea la que cubra Tu vida Tu casa Tu hogar Y tu familia Ya basta Hoy vamos a llevar Esto a la cruz Del calvario Porque Dios Quiere sanar Tu corazón Dice la palabra Que ciertamente Llevó En nuestras enfermedades Y sufrió Nuestros dolores Todo el dolor Acumulado En tu corazón Hoy lo vas a llevar A la cruz Del calvario Y el Señor Va a extender Su mano poderosa Su gracia Su amor Su misericordia En medio de ti Y va a venir Sanidad total A tu vida A tu casa A tu hogar Y a tu familia Y si seguimos Escudriñando En lo más profundo De tu ser Encontramos El ego Y el yo El cual siempre Quiere elevarse Sobre los planes Y propósitos De Dios Y es un obstáculo Para que seamos Bendecidos Y lleguemos Al propósito Que Dios tiene Para nuestra vida Para nuestro hogar Y para nuestra Familia Mire Yo les voy a contar Una pequeña historia Que ocurrió En el pueblo De Israel En los tiempos De Judá En los tiempos En los cuales Los reyes De Judá Eran los que Se levantaban Delante de Dios Y eran los que O hacían Lo recto Delante de sus ojos O simplemente Se desviaban De los caminos Voy a hablar De el rey Asa Eso está En el libro De segunda De crónicas En el libro De segunda De crónicas Capítulo 16 Va a encontrar La historia Del rey Asa Dice la palabra Que Asa Si usted mira El capítulo 14 El rey Asa Hizo lo recto Ante los ojos De Dios Comenzó a hacer Todo lo que Dios Le había ordenado Que hiciera Siguió los caminos Dice la palabra De David Su padre Pero yo le quiero Decir algo En algún momento Cuando Todo estaba En paz Todo estaba En bendición El pueblo De Judá Estaba en paz Y en bendición No habían Guerras Producían Él había derribado Los lugares altos Había establecido El culto A Dios Le había declarado Al pueblo Que se acercara A Dios Y el pueblo Se acercaba Al Señor Con todo el corazón Esto lo estableció El rey Asa Pero en algún momento Dice la palabra En el capítulo 16 Que Asa Hizo alianza Con un impío Con Benadad Tremendo Y esto hizo Que Asa Se apartara Del Señor Y él Sencillamente Hizo un acuerdo Con Benadad Él sabía Perfectamente Que Dios Lo iba a librar De todas las batallas Y le iba a dar La victoria Pero él Quiso hacer Escuche bien Lo que se le dio La gana Su corazón Se enalteció Comenzó a hacer Lo que Quiso hacer Lo que se le dio La gana De hacer Y muchas veces Esto nos ha ocurrido A nosotros Y yo te quiero Hablar a ti Porque en algún Momento Tú has hecho Lo que se te ha dado La gana No has consultado A Dios Te has levantado En contra Del conocimiento De Dios Y muchos De los que están ahí Están haciendo Lo que quieren No miran La palabra No consultan Con el Señor No consultan Con los principios Y fundamentos Si no hacen Lo que se les antoja Y esto hizo Precisamente El Rey Asa Hizo lo que quiso Hizo alianzas Con quien no tenía Que hacer alianzas Hizo negocios Con quien no tenía Que hacer negocios Se unió a personas Con quien no tenía Que unirse Y esto va para ti Que muchas veces Has hecho alianzas O te has unido Con personas Que no tienes Por qué unirte No tienes por qué Establecer Ni entablar Relaciones Y Dios Te está hablando Directamente A ti Y esto hizo El Rey Asa Y déjeme decirle Algo Asa sacó Plata y oro De los tesoros De la casa Del Señor Y de la casa Del Rey Y los envió A Benadad Rey de Arán Con el fin De hacer Un pacto Y un compromiso Con él Sacó lo más Preciado De Dios Sacó lo más Preciado De su corazón Sacó lo más Preciado De su ser Sacó los Tesoros Que estaban En la casa Del Señor Y que le Pertenecían A él Que tremendo Y ahí comenzó Su hecatombe Ahí comenzó Su destrucción Y déjeme decirle Algo Más adelante En el libro De segunda De crónicas Capítulo Dieciséis En el verso Siete La palabra Dice lo siguiente En aquel tiempo Vino el vidente Hananí A Asa Rey de Judá Y le dijo Por cuanto Te has Apoyado En el rey De Siria Y no te apoyaste En Jehová Tu Dios Por esto El ejército Del rey De Siria Ha escapado De tus manos Wow Hoy el Señor Te está hablando A ti Muchas veces El Señor Nos habla De una manera Clara No nos apoyamos En el Señor Para tomar decisiones No nos apoyamos En el Señor Para que el Señor Obre en medio De nuestras vidas Sino que nos apoyamos En seres humanos En nuestras fuerzas En nuestras experiencias En nuestro conocimiento En nuestros propios principios Y muchas veces Esos principios Son principios mundanos Yo te quiero decir algo Y te lo digo Con todo el corazón Si en algún momento Has hecho esto Trayendo contaminación A tu vida A tu casa A tu hogar Y a tu descendencia Que buen tiempo Para que te arrepientas Delante de Dios Para que te arrepientas Delante de su perfecta presencia Para que te arrepientas Y hoy Dios Vuelva nuevamente Sus ojos a ti Vuelve tú El corazón Al corazón de Dios Para que el corazón De Dios Se vuelva A tu corazón Y mire Lo que Dice el verso 9 Dicho por el profeta Hananí Porque los ojos De Jehová Contemplan Toda la tierra Escuche Para mostrar Su poder A favor De los que Tienen corazón Perfecto Para con él Y aquí Me voy a detener Porque en este tiempo Estamos viendo Muchas Teologías Y teorías De muchos Y yo te quiero decir algo No permitas Que la confusión Venga a tu vida Los ojos Del Señor Están contemplando Toda la tierra Pero escuche esto Para mostrar Su poder No a todos No a todos El cristiano Se equivocó No es a todos El Señor Contempla Toda la tierra Para mostrar Su poder A favor De los que Tienen corazón Perfecto Para con él No es a todos Él no va a mostrar Su poder a todos Por eso es necesario Que hoy Entregues tu vida Y tu corazón Al Señor Para que él Enderece todo Camino torcido Para que él Comience a limpiar Lo que hay en tu vida Y en tu corazón Para que él Comience a perfeccionar Tu corazón Ese es el propósito Que Dios ha establecido En este tiempo A su pueblo Por eso está Levantando a su pueblo Y le está hablando Directamente Y te está hablando Directamente a ti Ya basta de creer Que si tu corazón Está podrido Dañado Si tu vida Está dañada Si tu casa Está dañada Si los propósitos En tu hogar Y en tu descendencia Se perdieron Dios no va a mostrar Su poder en ti Ni en tu hogar Ni en tu descendencia Sin que primero Tú no te arrepientas Y te vuelvas a él Con todo el corazón En estos tiempos Y Dios te está hablando De una manera directa Dios te está hablando De una manera Enfática Para que tú Afirmes tus pies Delante de su Perfecta presencia Vuelvete a él Con todo el corazón Para que esas puertas De bendición Que están cerradas Él las abra Para que entre La salvación En medio de tu vida Tu casa Tu hogar Y tu descendencia Para que la salvación De Dios Te alcance En estos tiempos Dios Ha colocado Sus ojos En su iglesia Y está mirando A su iglesia Y está escudriñando El corazón De su iglesia Que bueno Que hoy nos paremos Firmes delante de él Que nos arrepintamos Que nos humillemos Delante de su Perfecta presencia Para que él Oiga Desde los cielos Y sane Completamente Nuestra tierra Y mire Lo que le dice Ananí Locamente Has hecho En esto Porque de aquí En adelante Habrá Más Guerra Contra ti Para la guerra Para la guerra Para la guerra Ya basta Que los enemigos Se sigan levantando Contra tu vida Tu casa Tu hogar Y tu descendencia Ya basta Ese es el tiempo En el cual Dios quiere Poner orden En medio de ti Ya basta Por eso Allí donde estás Vas a inclinar Tu rostro Vas a abrazar Vas a abrazar A los tuyos Vamos a orar Por nuestras familias Vamos a orar Por nuestros descendientes Vamos a orar Por nuestro cónyuge Vamos a orar Por los próximos Que están a nuestro lado Y que en este tiempo Dios nos ha permitido Reunirnos Para traer sanidad Para traer sanidad total En medio de nuestra vida Casa Hogar Familia Y descendencia Levanta tu mano derecha Ahí donde estás Varón Mujer Coloca tu otra mano Sobre tus hijos Y abrázalos Y vamos delante Del Señor Humillados Diciéndole Padre Perdónanos Porque hemos sido Desobedientes A todo lo que tú Nos has mandado Hacer Padre Perdónanos Porque muchas veces Hemos repetido La historia De nuestros ascendientes Y ahora vemos Como nuestros hijos Están repitiendo Nuestras historias Señor Hoy es el día En el cual Colocamos delante De ti Todas nuestras Inmundicias Hoy llevamos Nuestras inmundicias A la cruz Del Calvario Y reconocemos Que en algún momento Nos hemos Desviado De tus caminos Y hemos tomado Otros caminos De maldad De maldición Y de iniquidad Señor Hoy coloco Todos esos Actos traumáticos En la cruz Del Calvario Porque ciertamente La lanza Que atravesó Tu costado Y tocó Tu corazón Llevó Los abusos Que hicieron Contra mí Las palabras De maldición Que lanzaron Contra mi vida Contra mi casa Mi hogar Y mi familia Personas De autoridad Hoy declaro Que ciertamente Tú llevaste Mi maldición En la cruz Del Calvario Y la maldición De mi familia Y la maldición De mis descendientes Porque está escrito Porque está escrito Tú te hiciste Por toda la maldición Que ha recaído En mi vida Mi casa Mi hogar Y mi descendencia Y lo llevo A la cruz Del Calvario Ninguna palabra Corrompida De maldición Que haya sido Lanzada Contra mi vida Contra mi hogar Y contra mi familia Se hace vida Y verdad Hoy se destruye En la cruz Del Calvario Hoy Ese espíritu Inmundo Que salió De la boca De personas De autoridad Se destruye En la cruz Del Calvario Y es exhibido Públicamente En los clavos De Cristo Señor Hoy reconocemos Que de nuestros labios Ha salido Maldición Y palabras De maldición Hoy reconozco Que he lanzado Palabras de maldición Contra mis próximos Hoy tomo Todas esas palabras Y la llevo A la cruz Del Calvario Y allí Cristo Las destruyó Señor Hoy rompo En la cruz El poder De toda maldición Existente Presente O ancestral Que impide Que tu gracia Se manifieste Con todo Su esplendor Y plenitud En mi vida En mi hogar Y en mi descendencia Hoy declaro Que las puertas De bendición Para mi casa Para mi hogar Para mi familia Se abren Hoy Todas las áreas De mi vida Y todas Todas las áreas De mi hogar Y todas las áreas De mi descendencia Son colocadas Delante de ti Y allí Se destruyen En el nombre De aquel Que las destruyó En la cruz Del Calvario Y que derramó Y que derramó Hasta la última gota De su sangre Para mi redención Y para la redención De mi casa De mi hogar Y de mis descendientes Señor Hoy te doy Gracias Hoy coloco Mi vida Delante de ti Y me humillo Y reconozco Que en algún momento Fui altivo Que mi yo Sobresalió Que mi yo Se elevó Sobre los planes Tuyos Y sobre los Propósitos Tuyos Y se convirtió En obstáculo Para mi bendición Señor Mas hoy Vengo Delante de ti Humillado Mas hoy Nos humillamos Delante de tu Perfecta presencia Porque tú Hoy Has descendido A la tierra Tus ojos Están mirando A tu iglesia Tus ojos Están mirando Mi vida Mi hogar Mi corazón El corazón De mi familia Porque tus ojos Están contemplando Toda la tierra Y tus oídos Están escuchando El clamor Con el cual Hoy nos levantamos Como un solo Hombre Como una sola Familia Y como una sola Iglesia Delante de tu Perfecta presencia Señor Padre Trae sanidad A las familias De la tierra Comenzando Por la mía Y rompe Todo obstáculo Que no me permite Llegar a tus Propósitos Y no permite Que la bendición Llegue a mi vida Señor Abre los cielos Abre los cielos Sobre cada Sobre cada familia Sobre cada hogar Y sobre cada Descendencia Trae sanidad Sobre esta tierra Padre Hoy te lo Clamamos En el nombre De Jesús Y te damos Gracias Amén Y amén Quien como Tu en la tierra Oh Señor Hermoso Inigualable Es tu valor Y nada En este mundo Saciará Jesús Tu copa No se secará Tu presencia Es el cielo Para mí Tu presencia Es el cielo Para mí Tesoro De mi alma Y corazón Me das tu gracia Aunque débil soy De mis errores Eres redentor De mi futuro Eres el guardador Tu presencia Es el cielo Para mí Para mí Tu presencia Es el cielo Para mí Lo cantamos Lo cantamos Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia Tu presencia Es el cielo Para mí Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia Es el cielo Para mí Es el cielo Es el cielo Gracias por ver el video.